Más información www.mesmerism.com 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 Te lo digo de verdad, me has dejado como si fuera un pajarito que lo soltaron sin rumbo. Me has dejado sin saber lo que es la vida, sin saber cómo ser tú. Por eso necesito y te necesito de siempre, porque nunca nadie se va a comparar a ti. Recuerdo cómo hace pocos días me pediste que durmiera contigo en tu habitación y te dije que no. Y nunca supe que esa iba a ser mi última oportunidad de abrazar y de recostarme en tu cuello toda la noche. En nombre de la familia Martínez Rosado, le damos las gracias a todos los familiares, amigos y relacionados que han estado presentes en este momento tan difícil en el cual les pedimos en cuerpo a Lesslie Maciela Rosado Martínez. Ella va a estar en nuestro corazón de por siempre. Le doy gracias a la doctora Minerva Martínez y al ingeniero José Rosado por la gran hija que crearon. Una mujer hermosa, hermosa, talentosa, trabajadora incansable, con un carácter único que todo lo que se proponía lo podía conseguir. Amorosa, llena de virtudes, llena de virtudes. Una mujer admirable que donde quiera que llegaba se hacía sentir. Voy a hacer una breve historia de nosotros. Nos conocimos un mes de octubre del año 2003 en un bar ubicado en Labran Lincoln, cuando apenas ella tenía casi 19 años y yo 23. Éramos dos jóvenes que quedamos enamorados al instante. Recuerdo que pasamos toda la noche bailando. En nuestra primera cita, la pasé a buscar a su casa en mi carro o un apartamento que ya vivía ahí en la calle paralela en la línea de Cáceres, del sector Mirador Norte. La llamé por teléfono para que bajara y fuera conmigo a un restaurante. Cuando bajó, me dijo que no se montaría conmigo mi vehículo, que ella se iba en su vehículo. Y así fue. Desde el principio, con su carácter, su posición y lo que ella hiciera. Entonces, nos fuimos al restaurante, duró varias horas ahí y de verdad que quedé sorprendido con su personalidad. Nunca había conocido una mujer como ella. Luego de un tiempo hablando y compartiendo, y que sintió en confianza, por fin decidió montarse en mi vehículo. Luego salimos a cenar nuevamente, compartimos un rato. Y luego cuando le iba a despedir, después de tres segundos, le di un beso. Y ella me respondió con más de 20 galletas. Se desmontó el vehículo corriendo y bien molesta. Y yo me quedé sin palabras. Luego de varios días, la llamé nuevamente y le pregunté, ¿pero qué fue? ¿Qué te pasó? Y me dijo, ¿cómo fuiste capaz de darme un beso si tú y yo no sopas nada? Y en ese momento, en ese mismo momento, le pedí que fuera mi novia. Y ahí empezó nuestra historia de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!